Para la agencia de noticiasderfe, para derfe.ar, vamos a charlar en esta ocasión con quien es candidato, precandidato a diputado nacional por la fuerza de Santa Fe, Esteban Paulón. ¿Cómo estás, Esteban? Andrés Batistera, te saluda. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ya sí. Esteban, bueno, contame primero cómo te llegó esta propuesta de encabezar la lista. Bueno, vos sabés que yo hace muchos años milito en el Partido Socialista, desde que tenía 15 años me sumé muy joven en un foro juvenil que había convocado en ese entonces el concejal Hermes Wiener, poco antes de asumir como intendente, conocí las ideas del socialismo, las abracé rápidamente y a lo largo de toda mi vida fui parte y soy parte del partido, siempre uno que milita en política, no milita por una candidatura, pero sabe que es una posibilidad concreta que en algún momento llegue una candidatura. Y hace muchos años estoy trabajando junto a Mónica Fein en el Partido Nacional, a nivel de lo que es el Comité Nacional del Partido, hace dos años ya como secretario de Relaciones Internacionales, y tras la decisión de que Enrique Esteves, que es nuestro actual diputado, la banca que voy a defender en esta campaña, sea candidato a intendente en la ciudad de Rosario, Bueno, me propusieron que encabezar esta lista, que me llega con mucha alegría, obviamente, con una responsabilidad enorme por lo que implica el legado y la trayectoria que el socialismo ha desarrollado en la Cámara de Diputados de la Nación, en el Congreso en general, en sus más de 127 años. Y sin pretensión de compararme con los grandes del socialismo, espero llegar en diciembre a la Cámara de Diputados para honrar esta designación, y el voto, espero, de los santafesinos y las santafesinas. ¿Cómo es esta convivencia, Esteban, con un sector peronista, como es el del cordobés Schiaretti? Mira, la verdad que no, a ver, el Partido Socialista Popular, del cual yo vengo y que luego se integra en el PS, nunca fue antiperonista, al contrario, nosotros planteábamos ya en los 70 la necesidad de un gobierno de unidad nacional, antes de que viniera toda la escalada de violencia en el último periodo democrático, antes del golpe, y por supuesto después el golpe de Estado en el 76. Con Schiaretti, aparte, compartimos hace cuatro años su proyecto político en Córdoba, el Partido Socialista es miembro de ese proyecto político, gobernamos incluso ciudades, Andrés, que compañeros socialistas, son intendentes, presidentes comunales, acompañados por el equipo también de Schiaretti, hemos ido a las elecciones provinciales también con él ahora en este turno. Nos parece que es un gobernador que tiene mucha gestión, una gestión exitosa, que si bien comparte algunos rasgos de similitud con Perotti, a diferencia de Perotti, se pudo parar muy firme para defender a su provincia, y Córdoba logró, por ejemplo, en un caso testigo, que fue el juicio de la deuda histórica de la Corte, que llevó a Hermes Biner a la Corte Suprema de Justicia, Córdoba logró un gran acuerdo de pago con el gobierno nacional, y en el caso nuestro, incluso a pesar de que Perotti es del mismo signo político y ha hecho campaña, abrazado a Alberto y a Cristina, logró un acuerdo muy malo, donde incluso seguimos haciéndonos cargo nosotros de un juicio por la FIP, donde parte del dinero se transformó en bonos que sabemos que son muy volátiles, y sabemos cómo están los bonos en estos tiempos, de inestabilidad económica, y eso ha impactado en que muchos municipios y comunas no reciban los recursos que hubieran merecido y que necesitaban. Entonces, la verdad que creemos que, ante la crisis tan grave que vive el país, Andrés, la única forma de salir de esto es un gran acuerdo nacional. Ese acuerdo no excluye a nadie. Excluye, obviamente, a los sectores antidemocráticos, por supuesto, pero dentro del marco de la democracia, con matices, con diferencias, hay que construir ese gran acuerdo, y nosotros creemos que Juan Schiaretti es la persona indicada para llevarlo adelante. Bueno, y en la provincia, cuando parecía que el socialismo iba más camino a ser de segunda guitarra, digo, porque Pujá, Arolozada, aparece Clara García y gana la categoría, dice, en diputado soy yo. Sí, la verdad que no solo ahí, sino que también, vos sabés, hemos ganado la senaduría de la capital con Paco Garibaldi, hemos hecho resultados similares a los de Maxi a nivel provincial en localidades tan importantes como Villa Constitución, Villa Gobernador Galvez, tenemos hoy a las puertas en esta lista de Clara García de ingresar la primer diputada en la historia de la localidad de Suardi, primer diputada provincial, Sofía, una compañera que hoy es concejal allí en Suardi. La verdad que creo que es cierto que el socialismo, después de dejar el gobierno en el 2019, y por supuesto tras el fallecimiento de Hermes Biner y de Miguel Lifshitz, son golpes que se sienten, porque si bien somos un colectivo y el socialismo es una idea que ha trascendido a las personas, también los liderazgos importan y los liderazgos son los que nos llevan adelante. Y bueno, teníamos ese convencimiento de que no había ningún partido acabado, de que teníamos mucho todavía por dar en la provincia, de que hay un desarrollo territorial del socialismo en los departamentos de la provincia, que hasta hace algún tiempo no estaba, y que por eso era necesario estar presentes. Por eso la candidatura de Clara y Mónica en la elección del 2021, donde tampoco se entendía mucho, porque decían, bueno, pero si el candidato iba a ser Lifshitz, y ahora, bueno, no se entendía tanto, tenía que ver con manifestar esta voluntad de seguir siendo parte del debate político de Santa Fecino en primera persona, por eso ir a Unidos, más allá de que tuvimos ciertos cuestionamientos de algunos sectores del partido, pero entendíamos que había que jugar en un espacio que nos permitiera, con candidaturas propias, presentar nuestras propuestas, y bueno, los resultados, por supuesto, nos han dado la razón, en la categoría de diputados y en algunas otras categorías, dependiendo la localidad, y ahora todos, todas, pro adelante, acompañando a Maxi Pujaro para la gobernación de la provincia, y a Clara García para darle esa mayoría de la Cámara de Diputados que Maxi necesita para ser un gran gobierno, como creemos que va a ser. Hace un ratito hablaba con una dirigente de acá de la ciudad de Santa Fe, y me dice, la gente está desorientada con esto de que las PAS son nacionales, después las generales, provinciales, ¿cómo lo estás viendo vos en esta campaña? La gente, mi mamá, me llamó el día antes de las PASO provinciales y me dice, ¿y a vos dónde te encuentro? ¿Te marco o te pongo en una boleta? Le digo, no, mami, estas son las provinciales, nosotros vamos el 13 de agosto. La verdad que se juntó mucho, nos quedó una campaña muy corta para lo nacional, también con mucha atención pública en las principales PASO, ¿no? Nosotros en el caso de Hacemos por Nuestro País, la lista de Juan Schiaretti y la Fuerza de Santa Fe, que es la lista local de Hacemos Nuestro País, que es la que encabezo yo a diputados nacionales y Gustavo Leone para el Parlamento del Mercosur, no tenemos primaria, así que el desafío es pasar el piso, entendemos que estamos en ese camino, y luego, vos sabés Andrés, que en esta elección del 13 de agosto participamos 27 candidaturas de presidente y vicepresidente, 34 de diputados y diputadas nacionales por Santa Fe, o sea que va a ser un cuarto oscuro como de los de antaño, mira, si no como los de la ley de lemas, le pegan el poste, y bueno, después del 13 de agosto entendemos que quedarán 6 o 7 fórmulas presidenciales, la de Juan Schiaretti es una de ellas, lo mismo va a pasar seguramente en la categoría de diputados, ahí vamos a tener más tiempo material, porque tenemos dos meses y medio de campaña, más tiempo de diálogo y de confrontar ideas y de compartir nuestra propuesta con la ciudadanía, y allí creo que tiene mucho margen nuestra propuesta, que es la única fórmula, la de Juan Schiaretti, la fórmula federal, de las provincias, de los sectores de la producción y del trabajo, estamos en una elección muy particular, con dos internas muy atractivas, la de Juntos inicialmente siempre fue atractiva, la de Unión por la Patria se puso ahora un poco atractiva, este es el morbo de ver cómo le va a Grabois y cuánto esto impacta en Sergio Massa obviamente, y tenemos un candidato outsider que si bien percibimos en la calle que ya no tiene la fuerza que se decía hace algunos meses, obviamente sigue siendo competitivo, entre esas tres propuestas aparece lo nuestro, que viene de ganar elecciones en Córdoba, viene de ser ratificada por el electorado, viene de hacer una muy buena elección en Santa Fe, donde no solo Clara gana la lista de diputados, sino que Mónica Fein saca el 10% de los votos en la gobernación, que creemos que también es un resultado muy importante, obviamente en un contexto donde Maxi era el favorito, pero nosotros queríamos tener nuestra voz también en esa campaña, y bueno, vamos ahí del 13 de agosto al 22 de octubre a dar nuestras propuestas, a plantear lo que queremos para la provincia y para el país, y creemos que hay una parte importante del electorado que se cansó de la grieta, que se cansó de que en esta campaña hasta ahora nadie hable de cómo se resuelven los problemas de la gente, nadie habla de la vida de alquileres, nadie habla de la inflación, nadie habla de la pobreza, en Santa Fe nadie prácticamente, creo que somos los únicos que estamos hablando de lo que nos debe la nación, del abandono que existe, de la falta de voluntad para defendernos que ha puesto el gobernador Perotti, y bueno, creemos que hay gente que quiere discutir ideas, que quiere ver cómo está mejor la provincia, que quiere ver qué vamos a ir a hacer a la Cámara de Diputados, y ahí entiendo que vamos a tener la posibilidad de crecer, y por supuesto aspiramos a retener esa banca de Enrique Esteves, y a acrecentar la presencia del socialismo en el Congreso Nacional. Esteban, te agradecemos por el contacto, y si te parece seguimos charlando pronto. Como no, cuando quieras, Andrés, un gusto, muchas gracias. Un gran abrazo, buen día. Hasta luego.